Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Muchas veces los predicadores nos subimos acá y la gente siente el toque del Espíritu Santo. ¿En qué sentido digo? Porque exponemos pues la palabra de Dios y los que son de Dios sienten la confirmación de Dios a través de su palabra. Y bueno, y de repente comienzan a idealizarnos porque estamos aquí, pero muchas veces nos predicamos a nosotros mismos, estamos escudriñando nuestros corazones. Viene ahí una confrontación fuerte en medio del estudio cuando estamos nosotros haciendo un mensaje porque tenemos un juez, un primer filtro, nuestra conciencia y decimos, che, pero esto que yo voy a hablar, ¿cómo yo estoy primero? Y después tenemos el juez superior que es el Espíritu Santo que nos guía a todos, según Romanos 8.14, aquellos que somos hijos del Señor. Y nos guía y nos confirma y nos va puliendo. Siempre, 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 siempre que hubo un llamado genuino en el corazón de un hijo de Dios, cuando ese llamado es aceptado, este hijo de Dios entra en procesos y esos procesos muchas veces tienen esta sensación en nuestras emociones, en nuestras emociones y en nuestros pensamientos, como una tempestad. El título de la prédica es Calma en medio de la tempestad. Y quiero agarrar una de las tormentas o tempestades que habla la Sagrada Escritura, que está en el Evangelio según San Marcos. Quiero invitarte a que abras, por favor, ahí, en Marcos capítulo 4. Ustedes saben que hay muchísimas tempestades en las Sagradas Escrituras. Y ahora nos encontramos, vamos a decir, no sé, en el ojo de la tormenta, con todo este tema del COVID. Y creo que es un mensaje que le puede servir a muchos. Pero no solamente para afrontar esta situación, sino para evaluar nuestra comunión con Dios. Porque vamos a darnos cuenta de qué función cumple la tempestad en medio del llamado de los hijos de Dios. Amén, hermanos. Entonces, estamos ahí en Marcos capítulo 4. Les dije, la última estrofa prácticamente, así en lo que está dividido en estrofa en el Evangelio según San Marcos, ese capítulo 4, desde el versículo 35, titula, Jesús calma la tempestad. Dice, en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo el Señor, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero, decían un poco conmigo, pero, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Se estaba a punto de hundir. Versículo 38. Y él, Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, el Señor, ¿verdad? Reprindió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Versículo 40. Y le dijo el Señor, ¿por qué estás así, amedrentados? ¿Y cómo no tenéis fe? ¿Con quiénes estaba el Señor? ¿Con los fariseos? ¿Con los detractores? No, Él estaba con sus discípulos. Quiero tomar una porción que está al final del Evangelio de San Mateo y que es una promesa de Dios cuando Jesús dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Haciendo una analogía hoy en el nuevo paracleto, con la nueva comunión que tenemos con Dios, porque ellos comenzaban a tener revelación de quién era el Padre. Jesús le dijo, si me ven a mí, ven al Padre. Hoy ya no está Jesús, pero le tenemos al Espíritu Santo. Y nosotros, vos, yo, todos los cristianos, los que hemos creído en Jesús, seguimos en este discipulado. Caminamos con Él. Ellos estuvieron trabajando todo el día. ¿Por qué? Porque son gente que fueron llamadas a vivir con Jesús. Llegada la noche, cuando concluyó la jornada laboral, Él dice, pasemos al otro lado. Siempre, hermanos, Dios nos llama y nos llama por medio de su palabra. Siempre se van a suceder este evento en nuestros corazones, donde vamos a sentir que Dios nos está diciendo, es tiempo de pasar a otra etapa. Se sucede sí o sí. Es como cuando uno pasa de un grado de la escuela a otro. Es como cuando pasa de la primaria a la circundaria. Es como cuando terminamos el colegio y empezamos la facultad. Son etapas de aprendizaje de nuestra vida. Acá también ellos estaban entrando en una nueva etapa. Porque la palabra de Jesús había tocado sus corazones. Pasemos al otro lado. Decirle a un poder que está a tu lado. La palabra de Jesús es la que sostiene. Y cuando viene la palabra del Señor a nuestros corazones, ella sí o sí se halló cabida en tu corazón, repito, si germinó en tu corazón como una semilla que brotó, te va a sostener. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que te estás sosteniendo? ¿Yo necesito que alguien venga a sostenerme? No. Pero Rocky se operó de la cadera y necesitaba muleta. O necesitaba alguien que le sostenga. ¿Por qué? Porque tenía necesidad de ser sostenido. ¿Cómo sabemos que la palabra no sostiene? Cuando viene la necesidad. Que muchas veces tiene forma de tormenta. Y cuando llega el llamado del Señor, siempre van a haber cambios. Cambios de mentalidad. Romanos 12.2 Transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí recién el versículo dice, vas a poder comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero estamos diciendo tormenta. ¿Cómo conciliamos? Lo vamos a entender. Y cuando Dios trae la palabra y te dice, pasemos al otro lado, quiere traer cambio, los cambios siempre van a significar desafíos. Muchos no los queremos. En la vida práctica no los queremos. No queremos cambiar de trabajo. Nos sentimos cómodos. Tenemos mucha sensación, ¿cómo puedo decir? De conformismo. ¿Por qué? Porque ya estamos suplidos. No estoy hablando de contentamiento. Contentamiento es una cosa. Pero siempre tenemos que aspirar a crecer en el Señor. Siempre. La vida no se detiene. El sistema de nuestra existencia terrenal siempre genera nuevas etapas. Cuando somos niños que, ¿verdad? Nos vamos a tener, nos vamos a poder traerlo tal vez a la conciencia. Pero a medida que comenzábamos a gatear, ¿verdad? Generábamos, ¿qué cosa? Deseos de alcanzar. Y una vez caminando, y ahí sí ya comenzamos a recordar, cuando ya jugábamos fútbol y queríamos ganar. Pero terminamos de ser niños y comenzamos a ser jóvenes y comenzamos a estudiar. Después viene el cambio hormonal y queremos enamorarnos. Una vez que está el cambio hormonal y tenemos conciencia de la etapa, queremos casarnos. ¿Por qué? Porque queremos tener una vida con esa persona que hemos abrazado. Tienen que venir los hijos. Después, los nietos. Son etapas de la vida. Siempre va a haber un pasemos al otro lado y eso va a implicar un desafío. Necesariamente siempre es así. ¿Cuál es tu pasemos al otro lado? Yo quiero pedirte ahora que vos pienses aquí en tu corazón. ¿En qué el Señor te está diciendo ya o al lema, mi hijo, mi hija, ya está bien. Vamos a pasar ya a otra etapa. Evalúate ahí. Yo lo hice y lo tengo así, ¿no es? Tampoco voy a venir a hacer acá confesión con ustedes, ¿verdad? Entre paréntesis nomás no es nada raro, pero hay cuestiones que yo tengo que crecer todavía, voy a madurar en mi carácter, en mi confianza con el Señor. Son cosas que el Señor trata conmigo. Y mi trabajo es vivir mirando la palabra de Dios. Me imagino que algunas cuestiones Dios te estará queriendo corregir a vos. Hermanos, yo me escandalizo muchas veces y veo tanta gente. Yo por suerte digo, estoy encadenado en amor. Así nomás le resumo porque me voy a tomar mucho tiempo si me extiendo. Estoy encadenado en amor. ¿Qué quiere decir? Yo estoy en la palabra, estoy en la palabra. Vivo predicando, estoy ahí. Y me parece como que no tengo los espacios y me gusta. Pero la gente que no lee su Biblia, que no se congrega, dice ser cristiana, ¿cómo pico hace para pasar las tempestades? ¿Cómo hace para obedecer cuando el Señor le dice, bueno, ya está, pasemos ya a una nueva etapa? Si yo que estoy diciendo que me paso meditando, que le busco al Señor para tratar de traer un mensaje, busco experiencias espirituales, busco que me hable, busco ser direccionado. Bueno, yo me deleito en eso, ojalá pudiese estar así. No es que eso es solamente exclusivo de los pastores y los predicadores. El tema es que a mí no me queda otra. Yo no puedo venir a fingir acá, se va a secar todo. Le voy a hacer daño primero a mi familia y después a ustedes. Tengo mi humanidad. Pero tengo una realidad también con el Señor y siempre Él me está motivando cuando me dice, ya está, pasemos al otro lado. ¿Cuál es tu pasemos al otro lado? ¿Algún cambio de amistades? ¿Algún cambio de trabajo? Yo tenía un trabajo donde no se hacían bien las cosas. Yo digo, predico a un Dios que dice que el padre de mentir a Satanás. Si vos mentís, hermano o hermana, si vos mentís así deliberadamente, no estoy diciendo así una mentira que se sucede, estoy diciendo esas mentiras que vos pensaste mentir. Viste, te viene así una presión y vos te viste allá, yo me fui primero, pero estás queriendo chulear, pero no premeditaste, no estaco bien, no está bien, mentira es mentira. Lo estoy diciendo de esa gente que vive mintiendo. La Biblia dice el padre de la mentira es Satanás, en él no hay verdad porque de él procede la mentira, mentiroso y homicida desde el principio. Y yo estaba en mi trabajo y el trabajo decía una cosa que no era la verdad. Me secaba, me estaba secando. Y como tengo al Espíritu Santo porque he creído en la sangre derramada en la cruz, ya está, pasemos al otro lado. Sí, pero vos sabes que la olla tiene que hervir, ¿verdad? el alquiler, bueno, cuando estaba Gaby nomás, la escuela y así comienzo a numerar. ¡Ya está! Pasemos al otro lado. Y era un desafío. Se venía una tormenta. Pero jamás iba a poder aprender a crecer si no obedecía. Y posiblemente no iba a estar aquí parado porque me hubiese secado, me hubiese estancado, me hubiese quedado como un enano espiritual, sin ser ofensivo. Voy a decirlo como Pablo lo decía a los corintios, eso es el más antiguo testamento, ya hablamos de eso en otra predicación. Niños. Gente carnales. No, no fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a servir al Señor. Ellos estaban sirviendo y iban a pasar una nueva etapa, se iba a venir una tormenta. Muchas veces, hermanos, tenemos esa sensación de que hacemos las cosas para el Señor. Y de hecho lo hacemos. Muchas veces nosotros estamos muy esforzados en vivir una vida recta en nuestro entorno laboral con el testimonio en medio de la familia. Situaciones miles, ¿verdad? Y pensamos que después de un gran trabajo, ¿qué tiene que venir? Un gran descanso. Pero no siempre es así con el Señor. Después de un gran trabajo, como el ejemplo acá en Marcos capítulo 4 vino una gran tempestad. Si me preguntan cómo quiero yo que sea, yo quiero un gran descanso. Dios sabe que necesitamos descansar. Es el único lugar acá en Marcos 4. Por eso agarré esto. ¿Vieron que la tormenta también donde Pedro camina sobre la agua? Muchas tormentas hay en la Biblia, hermano. Pero es el único lugar donde vas a encontrar en los evangelios que Jesús durmió. No puede, puede dormir en una tormenta, hermano. Decirme a por el que está a tu lado ahí. Entérate, en las tormentas también se pueden dormir. Pero ¿saben quiénes son los únicos que pueden dormir en las tormentas? Los que saben su destino. Jesús sabía que no iba a terminar ahogado. Porque el cordero sacrificado tenía que derramar sangre. Él sabía que no era su final. Él estaba ahí en medio de la tempestad y dormía. Hermanos, en el evangelio de Mateo cuando habla de las tormentas ahí en el mar de Galilea utiliza la palabra luego maremoto. Así utiliza, ¿verdad? Y aunque era un lago pero era tan extenso que no se ve la otra costa. Por eso le decían mar, ¿verdad? Porque literalmente parecía un mar. Fíjense el escenario. El mar de Galilea era 200 metros por debajo del nivel del mar. Calor, desierto, hermano. Rodeado de elevaciones. El monte Hermón, por ejemplo, 2.700 metros sobre el nivel del mar. Aire frío. Y eso bajaba con el aire caliente. Tormenta, estábamos hablando, hermano. ¡Perecemos! Era el grito. Capaz que yo así para despertarle ahí, no sé cómo puede dormir, pero Señor, trabajamos todo el día, ahora vamos a morir. ¿Cómo podés quedarte ahí sin hacer nada? Muchas veces nos sentimos así en la vida. Esfuerzo y en vez de gran descanso, grandes tempestades. La prueba de nuestro llamado no es, y quiero que entiendas bien, la prueba de tu llamado, porque fueron llamados, dijimos, dijo el Señor, pasemos al otro lado y estaban siendo probados. La prueba de tu llamado no es una simple revancha del enemigo. No es que viene así un demonio, sí. Vamos a entender acá cuestiones espirituales que se movieron verdaderamente. Si ustedes pudiesen hablar así con tanta gente como la que a mí me toca hablar por ser pastor, las experiencias que están teniendo en la cámara del hospital, literalmente, yo por lo menos nunca he visto, pero son situaciones tan sensibles que no creo que la gente quiera jugar con esto. Literalmente ven demonios, la atormentan a otros en los pensamientos, ahí en el intubamiento, hermano, ahí cuando están. en esa sedación guerra acá, acá. Hay un mundo espiritual, pero las pruebas de nuestra fe no es una simple revancha del enemigo, es la oportunidad en la que se va a mostrar quién es el que te llamó, quién es el que te dijo vamos ya al otro lado. De otra manera no vas a saber, es fácil ser cristiano aquí, hermano, a ir acondicionado, acolchonadito, ahí checo ya está recostadito en cualquier momento ya dormí ya mi muñeco, estamos acá cómodos, la música, espectacular esto es. En la tempestad, cuando Dios permite, como el apóstol Pablo, un mensajero de Satanás que me abofeteé, ahí vas a saber quién te llamó, yo sé en quién he creído, ahí. ¿Mala onda? Tal vez, puede ser en nuestra humanidad, pero decíle igual al que está a tu lado, va a haber tempestad, decíle, decíle, no estoy diciendo mala onda, avísenle ahí a ese que está ahí durmiendo, avísenle, va a haber mala onda, digan, el muñeco, seguramente estuvo ahí en las clases todo el día, hoy online, y Dios sí tiene que venir, no hay con quién dejarle en la casa, y papá y mamá quieren escuchar la palabra del Señor. Jesús dormía, ¿saben dónde? En el lugar donde se tenía que dirigir la embarcación, Él estaba en la popa, ahí donde se agarra, ustedes saben, el timón, y ahí estaba durmiendo el Señor, ni siquiera podían conducir la embarcación, Él estaba donde tenía que estar, y aunque parezca que estaba durmiendo y de hecho lo estaba haciendo, Él estaba donde tenía que estar, en la popa, en el lugar del timón. Muchas veces, hermanos, puede parecer que el Señor no nos está cuidando, como que no cuida de nosotros. ¿Quién tuvo esa sensación alguna vez? Sí, sucede, le pasó al hombre nacido de mujer más grande, a Juan el Bautista le pasó, hermano, no es abóñame, vos sos el que habría de venir o tenemos que esperar a otro, un hombre consagrado toda su vida para el Señor, algo así como yo, por ejemplo, que ladró, no, este nunca tomó, nada metió inmundo en su boca, y en medio de la tempestad, sos vos o tenemos que esperar de otro. Es natural, hermanos, que las situaciones extremas se desnuden. Son las situaciones extremas las que sacan a la luz lo que están cubiertos, ¿sí? Mateo capítulo 7, ustedes saben, hombre sensato, prudente, edificó su casa sobre la roca. Si vos llegas ahí, ¿quién es ese? Y es el hombre sensato y ¿cómo sabe? Y está su casa sobre la roca, pues yo no veo nada, yo veo igual que la otra casa. ¿Y ese quién es? Y es el hombre imprudente, edificó su casa sobre la arena. ¿Y cómo sabe si yo veo su casa, los dos tienen puertas muy lindas, tal vez el mismo diseño arquitectónico, todo? Solamente se sabe en la prueba, solamente se sabe cuando vienen los vientos, cuando vienen las aguas y pegan contra aquella casa, ahí se sabe el cimiento. No hay otra forma de descubrirlo. Por eso van a venir las tempestades. ¿O piensan que Jesús dijo onda normal en el mundo tendréis aflicciones? Y en los tiempos finales se va a poner más duro, no estoy diciendo mala onda, pero Jesús dice ahí en el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 2 creo, vendrán tiempos donde aquellos que os maten pensarán que están prestando servicio a Dios. Y pone Dios con mayúsculas, ellos van a creer que le están prestando servicio al único, no a una herida falsa. Tremendo el nivel de confusión que va a haber, el nivel de tempestades que van a azotar. pero lo que están sobre la roca se va a notar porque permanecerán. mi hermano, mi hermana, Jesús estaba durmiendo, pero créanme que su corazón estaba más despierto que el de todos. Repito, Jesús estaba durmiendo, pero créanme que su corazón estaba más despierto que el de todos sus compañeros en la barca. Él entendía que esa tormenta no tenía la capacidad de acabar con él. Y se nota después porque la reprende. fíjense lo que dice este Salmo, el Salmo 121, versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Versículo 3, Salmo 121, le dije, no dará tu pie al resbaladero, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jesús estaba dormido físicamente, pero estaba más despierto que todos los que estaban en la barca. Ellos estaban dormidos en sus sentidos espirituales y lo vamos a entender después. Aunque Jesús estaba cansado tal vez físicamente, porque no es que él de onda no más va a dormir, porque todo tiene su tiempo debajo del sol y él era perfecto. En un momento dado cuando alguien le quería seguir, maestro, quiero seguir, te atendé bien lo que estás pidiendo. Parafraseo la Biblia, porque le dijo el Señor, mira, las zorras tienen su madriguera, las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Atendé bien lo que estás pidiendo. Era el tiempo que podía descansar y vino tormenta, sí, vino tormenta. Tormentas siempre van a haber. En el mundo tendréis aflicciones. Tenía que decir, ah, este venció al mundo, esta tormenta, capaz que si nos hundimos un, no sé, como a Jonás nos va a tragar una ballena acá todos los de esta barca y nos va a escupir porque dijo, vamos a pasar al otro lado. Pero, ¿qué pasó? Ellos estaban dormidos en su percepción espiritual. ¡Perecemos! no le culpemos, vos y yo también capaz que llamamos ahorita. Y si había dos, tres salvadillas no íbamos a pelear para ponernos por salvadillas, ¿verdad? O en cualquier momento eso se podía poner feo. Especialmente los que no sabemos tan bien nadar. Y no había mujeres, no, las mujeres primero, no, todo tipo, pero no hay. No, no hay un, no. Solo Dios sabe. Pero vos necesitas saber tu cimiento y se desnuda en la tempestad para saber quién es tu salvavida. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Fíjense cómo recalca en el versículo 4, he aquí, no se adormecerá, ni dormirá. El que guarda a Israel. Los que tenemos pacto con Dios. Entonces, ¿por qué viene la tormenta? Simplemente, ¿saben por qué vino la tormenta ahí? Decíle al que está a tu lado. Porque obedecieron. Decíle. Sí, la obediencia trae también tormentas. Es así. Se estaba consumando el rescate, la victoria más grande en la historia de la humanidad, que trasciende más allá de lo que mi boca va a poder expresar. Mi eternidad fue trazada en ese momento, en la consumación, cuando entrega al Señor su espíritu diciendo consumado es. Eso oscureció. Un temblor sobre la tierra. Se rasgó el velo. Nunca hubo tan densa oscuridad. No, era un momento agradable, era una tormenta. la obediencia también trae tormentas. Porque la obediencia mueve un mundo espiritual. Ustedes saben quiénes fueron los primeros que testificaron de Jesús como Mesías? Los demonios, hermano. Ahí en el mismo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 25, se sucede el mismo evento. ¡Cállese! Y ellos estaban diciendo verdad. El tema es que los demonios no son llamados a decir Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Ese es tu trabajo y es el mío, no de los demonios. Los demonios tienen que callar. no tienen derecho a aportar nuestra verdad. Ese es tu llamado. Ese es nuestro llamado. La misma voz de reprensión que ahí en Marco 1.25 usó el Señor es la misma voz de reprensión que usó contra los vientos y las olas. Se sucedió un evento espiritual Jesús que se hace callar a los demonios. Dios va a permitir, sí, intervención demoníacas en nuestras vidas. Sí va a permitir, hermano. ¿Quién le pasó alguna vez esto que cuando dormimos es un evento, no sé, yo no sé, no sé cómo hace el mundo espiritual. Discúlpeme si de repente así puedo parecer muy jocoso o no. No sé si ha de ser. Bueno, ahora le toca a este, vienen solamente los ángeles. ¿A qué demonios anda atrás de él? ¿Verdad? Y esas experiencias digo bien, donde parece que te asfixiás cuando dormís, que te asfixiás y lo único que tenés que decir es Jesús. Vos sabés que tenés que decir decir Jesús y no podés decir Jesús. Pero cuando decís Jesús así, ¡boom! Se suelta. ¿Quién pasó por esto? ¿Verdad que miraba ahí? No, es algo que nos pasa, no sé, ahí parece un ejercicio espiritual que se sucede. Yo le pregunté así al Señor y discúlpeme si parezco muy místico o no puedo hablar de otra cosa. Aparte, la palabra de Dios dice que nuestro Dios es un Dios de orden, no de confusión. Dice que es su voz, claro, la Biblia. Vos querés oír la voz de Dios, lees en voz alta. Es el único libro que vas a leer en presencia de su escritor, ¿verdad? En la presencia misma de Dios. Pero literalmente yo quiero tener una conversación. Le voy a mentir si digo que alguna vez escuché la voz audible del Señor, pero sí la he escuchado así en mi corazón con direccionamiento. Entre paréntesis, sigo a, ¡uh! Dios te está hablando algo que está fuera de la palabra, no es Dios. Entonces yo le pregunté al Señor cuando tuve esa experiencia, ¿por qué digo Señor me viene todo esto a mí justo ahora que yo te estoy siguiendo, que quiero caminar contigo? Y ahí yo sentía así en esa conversación que va a parecer mística, pero para mí es muy sencilla porque es un acto de fe como los dones que podemos ver. Tal vez un día predique eso. Ay, que es demasiado fantástico. Hermano, entre paréntesis, los dones no te hacen espiritual. Tu vida, tu conducta, tu carácter, habla de tu espiritualidad. Pero sentí así que el Señor me respondió de esta manera sencilla. Lo que pasa es que antes vos estabas con ellos y ahora sos su enemigo. Eso es. ¿Y qué me estaba mostrando el Señor? ¿Qué verdaderamente era el enemigo? ¿Y qué me estaba enseñando el Señor? Que hay que pasar a una nueva etapa al otro lado y que solamente se puede pasar en el nombre de Jesús. Jesús fue el que dijo pasemos al otro lado. Nadie puede responder al llamado de las Sagradas Escrituras si no siente la voz de Jesús en su corazón o si no es una religión más de las tantas que hay. La voz de Dios viene en tu corazón y sentís que literalmente se te habla por tu nombre. Todos desaparecen como suele decir en una canción y es entre Él y vos. Solamente estamos tú y yo. Le decimos al Señor y es así. Y se generan las transformaciones en la vida de la persona. ¿Y saben qué viene a continuación? ¿Ustedes saben de qué se trata la prédica? Vienen tormentas. Vienen tormentas. Quisiésemos que no fuese así, ¿verdad? Salmo 32, 8. Venía así una palabra del Señor. Yo tenía que hacer un teatro. Nos estábamos mudando de Loma Valentina, nos habíamos mudado a la avenida Brasilia. Más que vencedores ya iba a dejar de ser centro evangelístico para pasar a ser iglesia. Era una nueva etapa, era pasar a otro lado. Y bueno, cada vez que había algún evento yo contaba así mi testimonio. ¿Verdad? ¿Ustedes saben? ¿Quién no sabe mi testimonio? ¿Alguien no sabe mi testimonio? Miren ahí en YouTube que muchos. ¿Ustedes están viniendo por primera vez, gente? ¿Cuántos nos visitan por primera vez? Levanten la voz de su mano. ¿Quién nos visita por primera vez? No sean tímidos otra vez ahora. ¿Quién nos visita por primera vez? Amén, amén. Sean bienvenidos. Le damos un aplauso a esta gente, por favor. En YouTube, las drogas, mis cómplices, uno de los programas de Sálvese Quien Quiera. Ahí van a poder ver mi testimonio. No hay nada de que jactarse. La gloria es para el Señor de donde se le rescató a este individuo. Ustedes ahora me ven así todo lindito y en vestidito con un poco menos de cabello que en esa época van a encontrarme ahí, ¿verdad? Pero eso es detalle. Espero mi cuerpo glorificado en aquel día. Lo que sí, hermanos, se iba a hablar de toda esa, mi vida delictiva, así se hablaban los testimonios, la oración, en todos lados. Y mi esposa Luz Marina no estaba tan convertida. Y ella me decía, no hay pico otro delincuente en la iglesia, decía, ¿verdad que puedan hacerse sus testimonios también de ella? Todos eran buenos, todo lo que estaban eran ni tan buenos, ¿verdad? Y me dice, este es linda. ¿Verdad? Pero el mío era así, el que a mí me tocó. ¿Verdad? Yo tenía así mi duda porque me costaba no conseguir trabajo, ¿verdad? Solo decir, nadie mira así en su currículum y estuvo preso tantos años. Ah, este es lo que yo necesito de mi personal. Mañana venía y empezaba. No sé, dos más dos es cuatro. Y me costaba. Y bueno, yo lo entendía también. ¿Quién pico te vas al trabajo así? Y toda la historia. Y tenía un conflicto y se me acerca un hermano Salmo 32, 8 y abro. Daré a entender el camino que tienes que andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Wow! Me voy en casa porque Luma era medio filistea cuando eso era. Entonces yo me encierro así de ella y pongo obedida, no quiero escuchar a ella porque si no me va a decir, no, ¿qué pico vas a hacer? Eso no está pico cansado. Y comienzo a leer todo porque yo necesitaba confirmación. Porque Dios no es un Dios de confusión, Él es un Dios de orden. Y comienzo a leer todo el Salmo. Era yo, hermanos. Mientras cayese y envejeció mi hueso en mi gemir de todo el día. Dije, confesaré mi pecado a Jehová. ¡Wow! Leen un poco ese Salmo, mi hermano, mi hermana. ¿Y saben qué? Leo todo el Salmo y ahí comienza a novedir a de los 150 Salmos, de los cientos de capítulos que hay en la Biblia, comienza a leer el Salmo 32. Ahí yo ya metido en el piso lloro. La gente puede decir coincidencia, Dios me estaba hablando, me estaba confirmando. Se hizo el evento, el teatro, ¿verdad? Era así yo, tipo vos no. Y tal cosa sucedió, el personaje era Pepe, no Pepi. Y al terminar se tenía que abrir la cortina y yo decía, esta es mi historia, gente. Entré en su vida Jesús y todo eso. No lo pude decir porque me pasé llorando. En ese tiempo me decían los la llorona a mí porque yo tocaba en una música y yo ya estaba en el piso y Luma me dice, chore, ya llora otra vez. Y se iba Luma, yo no podía, hermano. Y si era otra vez, no sé, era otra vez la llorona, ¿verdad? Pero bueno, también eso es otra cosa. Tenía que levantarme y ir a predicar. Dos años por ahí habré llorado. Y cuando se leyó el Salmo lloré también. Me estaba sanando el Señor. No pude hacer el llamado, pero gracias a Dios le tenemos a nuestro pastor Emilio, ¿verdad? Hizo el llamado, ahí pasaba Graciela, mi hermana mayor, que fue como una segunda mamá para mí porque nos llevamos como seis años más o menos, ¿verdad? Y en todo mi proceso así de mi privación de libertad, ella estuvo detrás mío porque era abogada, una capa Gracielita. Toda una fiesta sacamos la foto, es más, la última foto que tengo con ella era una fiesta, bocadito, el nuevo templo, el testimonio, la gente pasó, entre ellos Graciela. Dos días después teníamos su féretro y el de sus tres hijos en la sala de la casa de mis abuelos. El incendio le licuaba el año. Hay que hacer obediencia pero tenés que saber quién es el que te llamó porque cuando obedeces vienen tormentas. Terminó la carrera Gracielita pero para mí era una tormenta, era un conflicto. Encima me quedé así con las ganas porque justo cuando salimos en libertad, viste que vos te repartís ¿verdad? Un día en la casa del suero otro día en la casa de los padres queremos hacer enseñanza para que a nuestros hijos repliquen después. Y justo esa Navidad del 2003 cuando yo recupré mi libertad, bueno, no coincidimos y ya para la del 2004 ya no estuvimos. Pero yo necesitaba una confirmación una vez más como cuando hicimos el teatro. ¿Y a quién creen que me fui? Al que dijo pasemos al otro lado me fui. Un hermano me vuelve a dar una palabra y me dice el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Me voy y busco Juan capítulo 11. Donde está la muerte de Lázaro Dice la Biblia que Jesús amaba a Lázaro Dice la Biblia que era su pecé era la casa de Lázaro Cada vez que él tenía que pasar rumbo a Jerusalén a Jerusalén él se quedaba ahí Él disfrutaba estar con él Es más, su hermana cuando les manda llamar que parece que representan nuestras oraciones ¿verdad que oramos por nuestros seres queridos? ¿Cuántos están orando que no se muera mi papá que no se muera mi mamá que mi abuelito que mi abuelita que mi familiar mi hermano ese que amas pase este tema del COVID Marta y María dijeron el que el que tú amas está gravemente enfermo ven pronto y Jesús dejó que parta para que se manifieste su gloria y yo sentí que el Señor me decía un día verás mi gloria y estarán todos reunidos ahí y aunque le extraño a Gracielita sé que me está esperando con mi Salvador ahí en ese lugar que él dijo que fue a preparar en favor de los que creemos en él la obediencia trae tormentas no tenemos que tener miedo no está pasando nada nada que esté fuera de la mano del Señor no es una simple revancha de demonios es la oportunidad para que puedas comprender de qué está hecho tu cimiento si hay genuina fe ¿cómo vas a saber si no vienen las tormentas? mi hermano mi hermana en el versículo 37 se desata la tormenta Jesús la reprende en el versículo 37 como se reprende a un demonio como se reprende a un demonio como se le hace callar a esas voces demoníacas que pueden atacar en nuestras mentes la única forma es por medio de la palabra ¿vos sabés quién te llamó? ¿vos sabés quién es el que te llamó? ¿quién es el que dijo ya está pasemos al otro lado? yo sé en quién he creído los tiempos de grandes tempestades en nuestras vidas hermano siempre fueron los tiempos de grandes revelaciones donde las porciones bíblicas literalmente pasaron a formar parte de nuestra existencia para siempre hasta el final de nuestra carrera también vuelvo a decir los tiempos de grandes tempestades son los tiempos donde tenemos nuestras mayores oraciones son los tiempos donde tenemos nuestro mayor crecimiento son los tiempos de tempestad donde tenemos el mayor direccionamiento de parte de Dios si no pregúntenle a Pablo ¿verdad? el tipo ya estaba preso hermano de nube encadenado ahí en un barco tormenta días días de tormenta en este contexto saben que la tormenta puede servir para dos cosas para tunearte literalmente vienen así los autos cuando se meten así se tunean se dejan parece como de más valor las tempestades Dios usa para tunearte espiritualmente Pablo estaba siendo preparado para ser llevado delante del emperador Dios le estaba preparando y vino la tormenta no va a morir nadie tranquilo la tormenta se rompe la embarcación apenas llegan a las costas y así la gente viene a socorrerle y Pablo ya se salvaron él dijo nadie va a morir nadie murió se va y agarra leña leña así porque tenían frío estaban mojados estaban por empezar el invierno agarra leña le pica en la mano una víbora la gente dijo este sí que es un maldito se salvó de la tormenta viene y le pica una víbora pobre desgraciado pobre infeliz este es un maldito de los dioses así dijeron cuando Pablo y después sí que no muere comienza no me trapo no me trapo ¿qué pasó? no este es un dios así que la gente se mueve por sus emociones las emociones son fluctuantes la convicción tu cimiento es lo que permanece y solamente se puede notar en medio de las tormentas estaba siendo tuneado el apóstol Pablo para llegar a Roma y escribir cartas gloriosas que hasta ahora son en ese tiempo Pablo como si fuese un bolígrafo en la mano del Espíritu Santo son palabras de Dios hombre que pasó tormenta y no macana hermano si pudiese compartir con ustedes las imágenes que nos compartió nuestro pastor Rubén de Mato esas películas violentas esos juegos violentos hermano no les puedo decir porque no quiero generar morbo no se van a imaginar lo que está pasando en África en África digo hoy ahora hermano no es irte a otro planeta no no es ciencia ficción no es que vas a ir a ver en Hollywood no ahora vos podés tomar un avión y te vas a ir a ver cosas que me cuesta describir hermanos por eso digo las señales están ahí la maldad está aumentando cuidado con el ágape el ágape es nuestro cimiento la confianza en el amor de Dios vamos a morir nomás con luego hermano es fácil decirlo yo no quiero morir quiero envejecer quiero ver a mis nietos pero vamos a morir nomás con luego cuál es tu confianza y después dijimos que las tormentas las tempestades sirven para tunearnos ¿quién quiere ser tuneado? pero también las tormentas sirven como GPS ¿verdad? hay que seguir tuneando ¿verdad? le ponemos GPS hoy en día casi ya no casi ya no coincidimos más la vida sin que nos diga recalculando bueno ya no dice más así pero antes me ponía mal y apagado recalculando recalculando ¿se acuerdan? de la época del GPS que decía recalcular la tormenta de Jonás pregúntenle a él si nos estaba recalculando la tempestad ¿qué pico pasa? dijeron ahí ¿qué es lo que esto? los dioses nos quieren eliminar ¿cuál es lo que el pecado que tenemos? decían ahí en la embarcación estoy parafraseando otra vez la Biblia ¿verdad? y dijo Jonás yo soy el problema gente ¿y por qué? y porque Dios me dijo que me vaya hacia allá pero me estoy yendo hacia allá ¿y por eso está haciendo todo esto Dios? ¿y qué es la solución? y tírenme al agua le tiraron al agua se calmó la tormenta ¿y qué pasó? ustedes saben una señal también de la resurrección del Señor va a dar la señal de Jonás tres días después va a ser resucitado y se fue y le escupió ahí en el lugar donde tenía que predicar en Nínive no quería ir a Nínive porque eran malos los ninivitas ¿viste cuando vos no le querés a tu suegra o a esa vecina que chismosea vos no le querés predicar porque vos querés que se vaya al infierno ¿verdad? eso es lo que se merece así también era Jonás ¿y qué necesitaba? una tormenta recalculando para eso sirven las tormentas te tunean te encaminan hermano legalmente así entre nosotros no queremos vos pero funcionamos así ustedes piensan que esta cuestión del COVID ya sea que se hizo en un laboratorio o que un chino en verdad comió un murciélago no sego yo pero está ahí es un azote ¿cuesta la palabra? es bíblica la palabra hay azotes de condenación y hay azotes de corrección los de corrección son para los hijos porque todo aquel que ama a su hijo corrige lo azota porque si no no somos hijos somos bastardos dice Hebreos capítulo 12 eso que Dios no castiga no es bíblico hermanos si por sus llagas fuimos sanados y el precio de tu castigo fue sobre el cuerpo de nuestro Salvador y no castiga y no azota si es que te controvertís contra Él ah necesitas arrepentirte y nacer de nuevo pero para los hijos de Dios es humillación aunque no duele en el presente es motivo de corrección y después se convierte para los hijos que hemos sido corregidos en alabanza para nuestro Padre así funcionamos aunque duela el Señor estaba durmiendo le despertaban diciendo Maestro no vas a cuidarnos todos vamos a morir entonces el Señor actúa y la palabra me asombra porque dice gran tempestad y después se sucede grande bonanza en el versículo 39 gran tempestad gran bonanza cuando todo está bien no se sabe quién es quién pero cuando viene la tempestad ahí aprendes que la paz que da el Señor no es como la da el mundo sobrepasa todo entendimiento acaso no le dije pasemos al otro lado parece que el Señor les confronta porque en el versículo 39 le dice están amedrentados están asustados como no tenéis fe pero ellos tenían fe hermanos porque si no que iban a hacer iban a tratar de dominar la barca no sé iban a estar así por el mástil iban a estar tratando de agarrar un pedazo de madera para tratar de salvar una flor ellos tenían fe ellos se fueron a Jesús maestro no tienes cuidado de nosotros ellos estaban siendo enseñados ellos ya vieron muchos milagros y se sucedió una vez más porque fueron al lugar correcto las grandes tempestades si sos de él te llevan a él pero que le quería decir entonces Señor fueron amedrentados porque no tenéis fe que le estaba queriendo decir la fe que hace que vos seas como Jesús tenían que a ustedes reprender o acaso no dije vamos a pasar al otro lado ellos tenían que ser como Jesús las tempestades en tu vida te van puliendo van sacando a pereza cosas que no convienen que estén ahí para que cada día te le parezcas más a tu Señor el temor es el obstáculo ¿quién no lucha con el temor? todos luchamos con el temor el principal temor es el temor a la muerte siempre hay un signo de interrogación en todo aspecto del temor un signo de interrogación que el enemigo se encarga de poner sobre la voz de Dios desde el Génesis ah con que Dios dijo Dios dijo que no Dios dijo no duerme el que te guarda no se adormece Él está contigo en medio de tu tormenta Él está en tu embarcación no dará tus pies al rebaladero o como lo tiene que decir vamos a pasar al otro lado es algo eterno que ya está acá nuestros hermanos en África están muriendo lo único que tienen que hacer es decir no creo en Él no pueden no pueden no tienen la capacidad ¿por qué? porque nacieron de nuevo han sido trasladados al otro lado aunque hoy nos toque sembrar con lágrima esta gente va a recoger con regocijo hermanos Él dijo pasemos al otro lado y yo les digo hoy en el nombre de Jesús si Él te dijo que vas a pasar al otro lado a pesar a pesar tuyo vas a pasar al otro lado porque es en su palabra ustedes saben Pedro caminó sobre las aguas eran aguas esas aguas calmadas ¿vieron así cuando está la copita y el limón así por el borde y la palmera así que se muenó solamente se camina sobre las aguas tormentosas Jesús no es alguien que va a venir a saciar así la curiosidad a dame una señal eso es satánico se manifiesta en los momentos donde nuestras fuerzas son superadas y eso es en la tormenta en la tempestad ¿y por qué Pedro pudo yo me imagino cómo era así hermano porque las embarcaciones no eran grandes eran así pequeñas y le dice ¿eres tú? sí manda que vayas ven ya dijo la palabra ya estaba cuando él dijo ven ya se marcó un sendero ya ha sido donde Pedro iba a caminar y Pedro lo conoce se baja primero habrá probado y así seguramente con el otro pie ahí le soltaba y ahí se animaba para poner los pies y caminó ¿pero qué pasó? el temor quitó sus ojos del Señor y las tormentas las vicisitudes de la vida hermano este tema del COVID comienza a subir tu dinero y Dios Todopoderoso ya te vas a morir nomás los días hermanos no estoy haciendo de menos la lucha de la gente estoy diciendo hay una carga emotiva hay un mundo espiritual que dice entrégate no vas a poder pasar esta tormenta pero si él te dijo que vos tenés cosas que hacer ¿por qué pico tenés que renunciar a eso? viví hasta lo último de tu carrera sabiendo quién te llamó a pesar de las tormentas ellas forman parte de tu llamado ellas se manifiestan cuando estás obedeciendo porque vas a aprender a caminar en lugares que la gente común no puede caminar no es que no quieres no puede porque solamente se puede sobre la palabra del Señor el temor siempre va a ser el obstáculo va a ser la barrera que tenés que romper para verdaderamente aprender y conseguir tener un genuino crecimiento y dependencias espirituales en relación a la palabra de Dios responder al llamado no significa que vamos a dejar de tener luchas con el temor significa que vamos a vencer al temor para no traicionar a Jesús van a venir las tormentas donde nuestra conducta no es que vamos a maldecir y vamos a negar no nuestra conducta va a ser como si fuese que le dimos las patas como si fuese que nunca predicamos de él como si fuese que nunca hablamos de la fidelidad de la honestidad de la justicia que él nos enseñó las tormentas desnudan el cimiento son necesarias te tunean y te corrigen van a venir de hecho hay ¿verdad? el poder de nuestro llamado radica en el amor que tenés a su palabra a la verdad el amor a la verdad vence al temor y hace que nuestras vidas sean trascendentales e influyentes hermanos estoy terminando si pueden pasarlo de la alabanza por favor la verdad vence al temor me encantó este pasaje de Mateo 10.26 donde dice en un contexto dice no tengan miedo de ellos contexto difícil de persecución y todo eso no hay nada que no haya de salir a la luz abstiendan a lo que dice el Señor nuestra victoria sobre el temor es que todo va a ser desnudado todo va a ser puesto delante de Dios como en una gran tormenta de juicio no tengan miedo no hay nada oculto que no va a salir a la luz dice el Señor decirle a un poco que está a tu lado no tengan miedo a la tormenta decirle el Señor te está tuneando decirle te está perfeccionando la verdad vence al temor hermanos no vencer al temor por el amor a la verdad va a generar culpa y el enemigo sabe usar la culpa porque la culpa no te permite descansar sobre el cabezal en medio de la tempestad recuerdan Jesús puso su cabeza ahí en la popa sobre el cabezal la culpa no te permite descansar el temor te concentra en las circunstancias que te amenazan realidades si hay que yo me voy a bajar y no me voy a poner claro que me voy a poner el tapabocas hay que yo tenga temor hay realidades hay realidades hay un virus la gente está muriendo pero eso no me va a limitar para que yo siga visitando el hospital a los que necesitan una palabra de aliento y que personas así ahí en medio de su lecho recuerdo un hombre que vivió su vida sirviendo al error y con mucho respeto porque tal vez la hermana va a saber pero es su papá y va a saber que él estuvo ahí y yo le dije vos sos abogado y vos sabes que los tribunales aquí en la tierra pueden ser sobornados y que hasta puedes ganar con una mentira la sentía con la cabeza pero hay un tribunal donde el juez no puede ser sobornado y todo va a salir a la luz no vas a poder ocultar nada ¿mentiste alguna vez? fuiste infiel en tu matrimonio y así ¿cómo te declaras delante de ese tribunal culpable? ¿qué esperanza tenés? sabía pero no podía decir Jesucristo la Biblia dice que tenemos al único justo como abogado te querés agarrar de él y con lágrimas entregó su vida al Señor y dos días después partió hay victoria en la cama de los hospitales hermanos en este tiempo de tormenta la gente está pasando al otro lado no tengamos temor no está pasando nada que el Señor no haya anunciado en las sagradas escrituras siempre el llamado inspirado por la palabra de Dios va a ampliar tu perspectiva de la vida para ver mucho más allá de los problemas y las amenazas solo la fe en Cristo nos va a liberar del temor que nos esclaviza nos limita nos atrofia como dice el Salmo 56 11 en Dios he confiado que pueda hacerme el hombre entonces termino con esto ahí en el versículo 41 que justamente no lo leí para leerlo ahora de Marcos capítulo 4 ellos temieron se amedrentaron pero la tormenta les hizo temer correctamente porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el temor a Dios es aborrecer el mal y dice ahí el versículo 41 entonces temieron como hubo gran tempestad hubo gran bonanza esto temieron con gran temor a Dios y se decían uno a otro quien es este que aun el viento y el mar le obedecen ese es tu Señor ese es mi Señor el que va a estar hasta el final de nuestros días es más hasta el fin del mundo amén este es un tiempo donde tu vida tiene que ser trasladada a una nueva etapa necesitamos que se enciendan las luces que el Señor llamó a ser luz en medio de la oscuridad y vos sos esa luz varón mujer de Dios que se enciendan las luces que se enciendan el que nos ha que se enciendan o que se enciendan que se enciendan que se enciendan